Muy bien, pues, muy buenos días, muy buenos días a todos. Quisiera que oráramos juntos. Dios, te agradecemos esta enorme oportunidad y este enorme privilegio de cooperar y colaborar en la construcción de tu iglesia. Gracias Dios por todo lo que haces entre nosotros, gracias por esta tu iglesia. Y te pedimos que tú bendigas todo este tiempo, toda esta comunión y que nos guíes a aprender y a hagas en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ayúdanos Dios, aliéntanos y construye a Cristo en nosotros a pesar de nosotros. Te lo suplicamos Dios y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por las oraciones de todos ustedes. Realmente se necesitan muchísimo. De hecho, quisiera pedirles una sincera disculpa por el estudio pasado. Bueno, digamos que no fue lo que me hubiera gustado. Creo que ya fue demasiada introducción. No di suficiente sustento bíblico a varias enseñanzas. Me hice bolas para acabar pronto. Y bueno, propicié quizás algunas confusiones que espero que hoy queden aclaradas. Les pido una sincera, sincera, sincera disculpa. Todos estamos aprendiendo y a veces así pasa. Son tantas, no es pretexto, son tantas enseñanzas, tantas cosas en este tema que de repente quiero poner cosas que no van en donde van. Y bueno, hice un batidillo. Pero Dios mediante no debe de volver a pasar. Y bueno, precisamente en ese asunto quiero hacer alguna aclaración. Y es que aliento a todos los solteros e incluso a los que están ya casados a que hagan, hagamos todas las cosas bien. Que los que no están casados se casen por el civil y los que no se casaron por la iglesia que se casen por la iglesia. Y los jóvenes, por supuesto, que se casen por ambas autoridades. Entonces, porque así es como Dios espera que actúen sus hijos. Veíamos este versículo. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. El punto es que dije que Dios une a los que se rejuntan. Porque esto es cierto. Dios une a los que se rejuntan. De otra manera, nunca lo alterarían. Por eso a la mujer samaritana, Jesús le dijo, cinco maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Dios reconocía a sus parejas como maridos. Aunque seguramente esta mujer samaritana nunca se casó delante de Jehová por los rituales israelitas. Pues era samaritana. Y bueno, sería muy, muy lamentable que alguno de ustedes, jóvenes, argumentara ¿para qué me caso si Fer dijo que de todos modos Dios me une? Ese no es la intención. Ese no es el fondo del asunto. Sí, efectivamente Dios te une, pero te voy a decir ¿para qué te casas? ¿Para qué haces una ceremonia de matrimonio con tu pareja? Delante de Dios. Número uno, para portarte varonilmente y decirle tus votos a tu novia delante de tus padres y de sus padres. Número dos, para honrar a los padres de ambos y a Dios, honrar a Dios y pedirle su bendición. Y número tres, para demostrarle amor y darle seguridad y protección a tu futura esposa. Entonces, sí tiene sentido, por supuesto, y nunca fue la intención de que de ahí concluyeran ah, bueno, pues entonces ¿para qué me caso? Entonces, bueno, espero que vaya quedando más claro y hoy vamos a ceñirnos, a limitarnos, a ir ahora sí ya a través de un pasaje de Mateo 19 y Dios mediante todo vaya quedando mucho más claro. Un pastor a los 67 años de edad cayó en adulterio con una jovencita que podría haber sido su hija y el hijo de ese pastor compartía algo y decía si mi papá cayó cualquiera puede caer. Mi papá en realidad era un hombre piadoso y entregado a Dios y yo les digo el que crea estar firme mire que no cae. Esto sí pasa. Y la mejor forma de no retroceder es estar avanzando. Nunca hay que conformarse, siempre hay que estar creciendo más y más en el amor conyugal. Y esto que le pasó al pastor sucede más frecuentemente de lo que tú y yo pudiéramos pensar. Yo conozco a dos matrimonios de más de 20 años de creyentes. Uno de ellos incluso era pastor y sencillamente en los dos casos las esposas por supuesto también creyentes que daban estudio y toda la cosa sencillamente se fueron con otro. Se fueron con otro y se acabó el matrimonio. Entonces la el mayor engaño que podemos pensar es el típico a mí no me va a pasar a ellos porque bueno no son como yo tan listos. No, ¿sabes qué? A todos nos puede pasar y no somos más listos ni más espirituales que nadie. hay que estar realmente cuidándonos las espaldas orándonos por otros y ayudándonos en en este tema a conservar y crecer en nuestro matrimonio. La vez pasada hablamos de la esclavitud que produce la pornografía y de que el consejo de Jesús es que en especial ese tipo de pecados los cortes de tajo. Aquellos de de la iglesia aquellos de ustedes que han tenido la confianza para acercarse conmigo y compartirme que batallan en esa área lo único que pienso es que son humanos que son valientes que son amigos y que quieren tener victoria. El reconocer que estamos enfermos es el primer paso para ser sanados y francamente no porque me lo compartan a mí digo yo no hay mucho que yo pueda hacer excepto orar lo cual es mucho porque ahí ya interviene Dios pero lo que nadie debemos hacer es juzgar ¿sabes por qué? porque dice la Biblia porque tú que juzgas haces lo mismo entonces mi propuesta es no te asfixies con tu pecado con este asunto de la pornografía tú solo platica con un hermano en Cristo o con un pastor y pídele que ore por ti y voluntariamente dale cuentas a alguien no que te pidan cuentas sino tú dale cuentas a alguien esto créanme nos hará más iglesia y más hermanos es un tema delicado pero yo creo que esa es la manera valiente de afrontarlo mujeres mujeres y hombres que se divorcian es porque nunca entendieron que el matrimonio no es una relación 50 y 50 ¿quién cree que el matrimonio es una relación 50 y 50? bueno pues no no es así me dirás no 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 el matrimonio es una relación 100 y 100 pues no tampoco si fuera 100 y 100 sería un contrato no un pacto dice Paul Washer mientras pienses alguna de estas opciones tu matrimonio estará en grave riesgo el matrimonio es una relación 100 0 ese es el matrimonio amor agape incondicional que da todo sin esperar recibir nada tenemos que entender esto no es un contrato bien entonces sí 100 0 es que tú das todo aunque te regresen 0 que das por por gusto por placer porque así lo deseas sin esperar recibir nada a cambio y realmente qué bueno que lo preguntas porque ha habido épocas en mi matrimonio en donde yo doy 0 y Rebe tiene que dar 100 y ha habido épocas en donde ella también da 0 yo estoy esperando y no no viene nada y bueno yo tengo que dar no quiere decir que que nunca nos pase a todos nos pasa pero tenemos que estar eh conscientes y deseosos o gustosos de hacerlo cuando nos toque hay que hacer el gasto y cubrir ok ahorita no hay nada de aquel lado bueno vamos a ponerlo nosotros y seguir adelante cuando hay 100 no bueno entonces este entonces te vas de de luna de miel con izadora dice si dice el lobo cuando hay 0 0 híjole este yo creo que ahí hay que convertirse no bueno este ok híjole ya ven como este el tema se presta para que haya bastantes posibilidades en este tema bien eh vamos entonces a a entrar ya al pasaje mateo 19 versículos 1 al 12 es el pasaje que vamos a empezar a estudiar el versículo 1 el versículo 1 nos da el escenario de la enseñanza este es un pasaje muy importante eh los dos primeros versículos marcan una transición importante en la vida de nuestro señor jesucristo estos dos versículos indican el fin de su ministerio en galilea es un gran momento eh desde el capítulo 4 de mateo versículo 12 el señor comenzó su ministerio en galilea y ahorita ya estamos en el 19 o sea han pasado 15 capítulos y todo ocurrió en galilea él ha estado yendo y viniendo a través de esa área de palestina predicando y enseñando y sanando fue en galilea de los gentiles donde llegó la luz así llega la luz a nuestra vida y ahora un buen día se les va a apagar la luz se va a ir la luz la luz de este mundo que estaba en galilea decide irse de galilea su ministerio ahí ha terminado durante dos años aproximadamente estuvo ministrando ahí y los últimos meses sobre todo con los discípulos preparándolos para lo que viene entonces decide irse de galilea que está al norte para ir hacia el sur hacia donde se dirige pues a jerusalén a qué a morir en la cruz estaba en el norte y se mueve hacia el sur a a sufrir él ya sabe lo que lo que le viene encima por tanto es un momento crucial y la declaración que dice ahí partió de galilea bueno pues marca el final de su ministerio en galilea el pueblo tuvo su oportunidad tuvieron su momento y qué triste fue que fue rechazado aún en su propia ciudad trataron de matarlo aquí está un mapa entonces dice el señor terminó ese discurso y se fue de galilea la tierra de palestina está dividida en a la mitad por el río jordán va desde el muy al norte en el lago de genezaret que se ve ahí o mar de galilea y va hacia el sur hasta el mar muerto y el río jordán es un punto muy importante es el centro de israel galilea está al norte y judá está al sur el señor está dejando galilea pero en vez de ir directamente de galilea ahí ven si acasen a ver el moradito hasta arriba es galilea o rosita en vez de seguir esa ruta roja decide irse por acá cruza el río jordán baja llega a la región de perea y otra vez cruza el río jordán sube por jericó y llega a jerusalén ese es el camino que decide tomar jesucristo y es importante que haya tomado ese camino porque lo mete a una región interesante el área llamada más allá del jordán como dice en el versículo fue llamada por los judíos el más allá porque estaba más allá del jordán la palabra es terán y es es el nombre de donde viene la palabra perea que significa más allá entonces por eso es la región llamada perea es más allá del jordán entonces se termina su ministerio en galilea y los capítulos 19 y 20 de mateo hablan de jesús en la región de perea que era perea bueno perea era un territorio bajo el control de herodes antipas el mismo que decapitó a juan el bautista si se fuera derecho hacia el sur tendría que pasar por la tierra de los samaritanos que es la blanca y como dice acá en juan 9 cuando se encuentra con la mujer samaritana ella misma se sorprende y le dice ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber siendo yo una mujer samaritana? y aclara Juan porque los judíos no se tratan con los samaritanos entonces se evitaban entonces por eso decide ir hacia el este hacia el sur pasando por perea la pascua estaba cerca y había muchos peregrinos por ahí Jesús va encaminándose a morir en la cruz y entonces el versículo 2 dice grandes multitudes lo siguieron eso es igual que como pasaba en judea Jesús sanaba gente enseñaba gente y mucha gente lo seguía y llegamos al versículo 3 para ya entrar en el tema los fariseos dice se llegaron a él Jesús era siempre perseguido por los fariseos ellos no lo dejaban en paz eran sus archienemigos siempre querían desacreditarlo y ultimadamente matarlo y los vemos por todo el evangelio asediándole y poniéndole trampa siempre la conciencia les molestaba a los fariseos por las verdades que les decía Jesucristo esa era la verdad entonces sigue en el versículo 3 donde ya empieza lo que podemos denominar el ataque el versículo 3 los fariseos entonces los fariseos se acercaron a él para probarle diciendo le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa entonces se acercaron para probarlo era obvio era una prueba que no cuando yo te cuando hay una prueba imparcial yo te pruebo para saber si pasas o no pasas esta prueba era con toda la intención de que no pasara si era una prueba con chanfle y ellos tenían dos cosas en mente la primera era desacreditarlo delante de la gente para que perdiera popularidad no tanto que fuera menos popular sino que fuera impopular si y la segunda razón era que querían destruirlo o sea le querían dar el 1-2 y para eso idearon esta prueba y la pregunta no es una preguntita que se le ocurrió ahí al fariseo de último momento es una pregunta bien calculada bien estudiada con todo el chanfle posible bien reflexionada es lícito para un hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón al decir es lícito obviamente se referían a según la ley de Dios entonces imagínense que pregunta llevaba todo el veneno posible el contexto que hay que entender es que el divorcio era un tema muy difícil entre los judíos era muy común las mujeres eran tratadas como objetos como si no tuvieran ningún derecho y los fariseos eran los líderes en esto no solo porque lo enseñaban así sino porque así mismo ellos lo practicaban en sus propias vidas estaban continuamente y constantemente divorciándose de sus propias esposas los mismos fariseos y también enseñando que cualquiera se podía divorciar por cualquier causa esa era básicamente la doctrina reinante había unos pocos con la línea dura ¿no? de que no te divorcies y enseñaban lo contrario en aquellas épocas había un rabino llamado Shammai que enseñaba en contra del divorcio pero no era muy popular obviamente y había otro rabino llamado Gilel y su versión era la más popular que decía que todos pueden divorciarse de sus esposas por cualquier causa de hecho él decía que te podías divorciar de tu esposa si quemó la sopa si se dio una vuelta en la calle y se le dieron los tobillos también si encontraste a una más bonita también si tu esposa era estéril también o sea pues era cheque en blanco ¿no? entonces esta doctrina por supuesto pues era muy popular y los fariseos sabían de antemano que Jesús no iba a estar de acuerdo con eso y digo que lo sabían porque ya habían tenido un enfrentamiento con Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo en donde Jesús tomó la línea dura y les dijo que claro que no y ahora lo que esperan es de que muestre una vez más su desaprobación ante esta doctrina del del rabino Gilel y que que sea contundente que sea tajante es una trampa para que Jesucristo les dijera a todos que son un montón de adúlteros fornicarios y su popularidad se vaya al suelo no importa si los había sanado no importa si tenía palabras de vida no importa si tenía una mirada llena de amor querían mostrarlo como legalista como cerrado como intolerante como santurrón retrógrada ya ven este es un retrógrada cerrado verdad que todos estamos en contra de él y todos echarle ahora sí que echarle echarle los andarnos entonces el mismo Herodes Antipas tenía ahí un lugar probablemente una casa de verano y también tenía una prisión uno de los presos que guardó ahí fue un famoso hombre con el nombre de Juan el Bautista en el capítulo 14 de Mateo dice que Herodes Antipas había prendido a Juan lo tomaron prisionero lo ataron y lo metieron en la cárcel ¿por qué lo metieron en la cárcel? porque Juan tuvo la mala idea de decirle no te es lícito tener a Herodías porque es la mujer de tu propio hermano de Felipe entonces finalmente lo encarceló y no solo eso sino que también le cortó la cabeza el razonamiento maquiavélico de los fariseos es bueno pues si a Juan le costó la vida pues vamos a aplicarle la misma receta a este y ahorita en dos por tres lo decapitamos y bye bye entonces quieren forzar a Jesús a que califique públicamente a Herodes como un adúltero y un fornicario y que eso le cueste la vida a Jesucristo sigue el pasaje diciendo él respondió y dijo no habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer y dijo por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne así que ya no son más dos sino una sola carne por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separe el humano el ser humano o el hombre dice ahí entonces resulta que Jesús es Dios y su pregunta con todo el chanfle que le habían puesto pues los evade Jesucristo de una forma maravillosa los evade para Jesús es un juego de niños esto y esta es la respuesta que les da Jesús en realidad no respondió a su pregunta expresando su propio punto de vista se fue más allá de sí mismo o sea no con su buen criterio sino que se fue a la Biblia les contestó con la palabra de Dios la respuesta de Jesús es realmente genial es bastante pero bastante sarcástico los fariseos se pasaban todo el tiempo leyendo la Biblia interpretando la Biblia y él le dice sarcásticamente ¿no habéis leído? ¿sí? y le cita Génesis 1.27 y Génesis 2.24 ¿no habéis leído lo que dice? y los los hace ver como unos verdaderos ignorantes es es como una bofetada a su orgullo religioso se jactaban de saber la ley de arriba abajo y Jesús le dice sutilmente oye ni siquiera el principio de la Biblia han leído no llegaron ni al capítulo 2 o sea los está ridiculizando pues muy sutilmente no capítulo 2 a la segunda página y luego continúa citando a Dios en el Génesis y da cuatro razones por las que no le es lícito al hombre repudiera a su esposa por cualquier causa cuatro razones por las que Dios no aprueba el divorcio razón número uno el hombre un hombre fue creado para una mujer como dice en Génesis 1.27 ¿no habéis leído que el que los creó al principio los hizo varón y hembra? cuando Dios creó a Adán y creó a Eva eso fue todo creó a Adán y creó a Eva punto Dios no creó a Adán a Eva y a Elsa por si las moscas ¿no? tampoco creó a Adán a Eva y a Alberto por si acaso ¿no? no creó ocho personas o veinte personas y les dijo pues ahí inténtenlo y si no bueno pues se catafixian y a ver qué pasa ¿no? si no son compatibles lo intentan con otra persona cuando Dios creó Él creó a Adán y a Eva y punto final no había nadie más alrededor así de que el divorcio para Adán y a Eva pues no era muy aconsejable ¿no? este divorcio de Adán de Eva y bueno no había opción si se hubieran divorciado Génesis habría terminado en el capítulo 1 y brillante historia y el hecho de que con el paso del tiempo hubiera más personas eso no modifica la intención original de Dios bueno esa fue la razón número 1 que Jesús les dio la segunda razón el divorcio no está permitido por la razón de que es una unión fuerte cuando Dios le trajo al hombre una mujer él realmente los unió dice en el versículo 5 por esta causa es decir por la razón de esta unión entre un hombre y una mujer dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer el hombre y la mujer se van abandonan la unidad física en casa de sus papás cada uno y se unen se une a su mujer bueno el hombre se une a su mujer aún antes de la caída de Adán el perfecto propósito y plan de Dios era que debían dejar a sus padres y unirse a su pareja la palabra unir aquí significa básicamente tener un vínculo que no puede romperse es una palabra que se utiliza en hebreo también para pegamento significa estar pegado inseparablemente pegado los judíos tienen una palabra para matrimonio y la palabra para matrimonio que usan en hebreo es kidushin es una palabra muy muy bonita kidushin básicamente significa consagración o santificación consagrar significa poner algo aparte para Dios la idea es que solo le pertenece a Dios y cuando un judío decía que algo era kidushin significaban significaba que se había convertido en la posesión personal de Dios cualquier cosa totalmente entregada a Dios era kidushin y esa misma palabra es la que usan para matrimonio por lo tanto el matrimonio es una consagración de dos personas el uno para el otro es una consagración que significa que estoy totalmente separado y apartado para mi pareja te consagras y te dedicas totalmente a tu pareja le perteneces a tu pareja es una unión de dos personas cuya dedicación hacia la otra persona es absoluta se convierten en posesión personal de la otra persona poéticamente kidushin significa ya lo vimos en cantar de los cantares mi amado es mío y yo soy suya eso significaría poéticamente kidushin sin embargo la palabra judía kidushin no sólo implica apartarse el uno para el otro sino para consagrarse el uno para el otro para unidos unirse a Dios consagrarse a Dios si no es kidushin es que yo con Rebe nos apartamos el uno para el otro sino Rebe conmigo y juntos nos consagramos a Dios ese es el significado más profundo de de la palabra kidushin una entrega indisoluble así como el animalito ofrecido en el en el altar no podía recuperar su vida después de ser sacrificado igualmente tú ya no puedes recuperar tu tu soltería ya estás pegado ya ya no se puede esa fue la segunda razón la tercera razón por la por la que el matrimonio no se debe romper es que son una sola carne eso es lo que dice Dios no son ya más dos sino uno no dice ya no serán dos o ya no deberían ser dos sino dice no son ya más dos se convierten en uno y el uno es indivisible lo sientas o no lo sientas Dios dice que así es tú sientes el campo magnético de la tierra no verdad no lo sentimos pero ahí está si no toma una brújula y vas a ver ahí está el campo magnético de la tierra entonces no es tanto que si lo sientes o no lo sientes sino que ya no son dos sino uno y por último la cuarta razón y esta es la que para mí es la más fuerte de todas las razones bíblicas por las que sabemos que el matrimonio el divorcio no es la voluntad de Dios es el final del versículo seis por tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre aquí no estamos no estamos en todo este tema no estamos hablando de cómo ve el matrimonio la la pareja al matrimonio sino lo que Dios dice del matrimonio y lo que Dios dijo es yo hago los matrimonios así que es mejor que no deshagas lo que Dios hizo Dios está hablando aquí de cualquier matrimonio dos personas del sexo opuesto que implícita o explícitamente hacen un pacto para compartir la vida es una institución fundada por Dios es un acto de Dios todo es creado por Dios los investigadores modernos acaban o recientemente descubrieron que los mejores equipos de trabajo son aquellos formados por hombres y mujeres en la misma proporción bueno si hubieran leído Génesis 1 ya hubieran sabido eso desde hace mucho sin embargo ya dijimos que por gracia común incluso los incrédulos pueden disfrutar de hermosos matrimonios todos debemos de conocer algún incrédulo que tiene un matrimonio muy hermoso y gracias a Dios por eso sabes que tú puedes abortar y también puedes divorciarte solo debes estar consciente de que en ambas acciones te estás metiendo en asuntos personales del Dios todopoderoso el feto está dentro de la mamá pero no le pertenece a la mamá ella no tiene derecho de matar algo que Dios creó no importa dónde se encuentren el punto no es el lugar el punto es que es otra vida es otro ser creado por Dios o acaso en la cuna no lo puede matar pero adentro del vientre si lo puede matar es absurdo el argumento de que no pues es que le pertenece a la mujer es absurdo no nos vayamos con la finta no el lugar no determina la autoridad es una vida creada por Dios entonces bueno ya lo dijimos el día que te casaste con tu esposa no te casó el sacerdote ni el pastor te unió Dios mismo Dios te hizo uno con ella nada más ojo vuelvo a repetir con esto no estoy invitando a que no te cases claro cásate y de hecho yo lo dije las bodas aquí nos vamos a esforzar porque sean muy bonitas para que te cases no para que digas de todos modos Dios me va a unir entonces nada más me arrejunto bueno entonces le dijeron después de oír esa respuesta de Jesucristo realmente potente contundente por demás completa le dijeron ¿por qué pues mandó Moisés darle cárcel de divorcio y despedirlas? les dijo ante vuestra dureza de corazón Moisés eso os permitió divorciaros de vuestras mujeres pero desde el principio no fue así y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa con otra comete adulterio esta parte que puse en verde es la famosísima llamada cláusula de excepción Dios mediante la vamos a ver hoy mismo por eso está en verde entonces los fariseos le dijeron ¿por qué entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? lo sorprendente es que no les interesó gran cosa la enseñanza de Jesús que les acaba de dar acerca del matrimonio para toda la vida a ellos solo les interesó la excepción ¿sí? qué curioso y eso es lo que pasa con mucha gente lo único que quieren saber es a ver ¿dónde dice Dios que no me puedo divorciar? esa no es la pregunta ¿por qué no preguntas a ver ¿qué dice Dios acerca del matrimonio? esa es la pregunta no ¿dónde dice que no me puedo divorciar? los fariseos así eran querían que la gente pensara que ellos cumplían toda la ley de Dios pero por otro lado siempre andaban buscando salidas en pocas palabras hacer lo que se me antoje pero tener la imagen de que soy muy espiritual muy santo y que todos me respeten así es el fariseo mega religioso que todos llevamos dentro yo también todos a veces más grande a veces más chico pero todos llevamos este veneno fariseico en nuestra mente en nuestro corazón que a veces nos lleva a hacer tonterías entonces lo que les interesa es la excepción para poder acomodar su lujuria sus divorcios sus adulterios a a la relación matrimonial sí y brando sí bueno la respuesta ahorita la vas a ver al final pero déjame ahorita al final vemos buena pregunta entonces astutamente cuál fue el argumento de los fariseos trataron de contrapuntear a Jesús con Moisés sí Jesús les contestó con el Génesis los fariseos se quedaron así ay esa respuesta no me la esperaba bueno pues entonces te avienta Moisés ¿no? para que a ver me digas ¿no? si lograban hacer que Jesús contradijera a Moisés automáticamente Jesús queda desacreditado porque los judíos veneraban a Moisés casi casi a la altura de Dios entonces por eso le echaron a andar a Moisés y le dicen ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? en otras palabras si tú dices que que todo esto es cierto entonces ¿por qué Moisés mandó repudiarla? esta pregunta también estaba cargada de mucho chamfle y la respuesta es Mateo 19 9 que es la cláusula de excepción entonces ya estamos cerca y yo pienso que sí vamos a llegar pero primero vamos a ver qué es esto de la carta de divorcio ¿sí? pues este argumento sí está medio raro ¿por qué la carta de divorcio? ¿qué rayos hizo Moisés con eso? ¿por qué sacaron este asunto? entonces vamos a entender esto de la carta de divorcio y después ya nos seguimos con en la parte de la cláusula de excepción entonces al pasaje que estaban aludiendo los fariseos es de Deuteronomio 24 donde dice si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y sucede que ella no le agrada no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa le escribirá una carta de divorcio la entregará en su mano y la despedirá de su casa salir a ella de su casa podrá ir y casarse con otro hombre y continúa si este hombre la llega a aborrecer y le escribe una carta de divorcio la entrega en su mano la despide de su casa o si muere este hombre que la tomó por mujer entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer después que ella fue mancillada porque eso sería una abominación delante de Jehová no has de traer pecado a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad ese es todo el pasaje de Deuteronomio 1 24 1 al 4 ok entonces de ahí sacaron los fariseos el argumento este de la carta de divorcio ¿por qué lo sacaron? porque lo tradujeron mal porque lo entendían mal curiosamente la Biblia King James comete el mismo error que los fariseos si se fijan esta si está bien pero este es un caso hipotético en donde dice si un hombre toma una mujer si está hablando de un caso hipotético y empieza con la palabra si y empieza a plantear todas las circunstancias que ocurrirían en ese caso hipotético separadas con y por eso las puse en verde o con comas y en el versículo 3 otro si condicional continúa ese caso hipotético y hasta el versículo 4 dice entonces si bueno la King James incorrectamente dice entonces en el versículo 1 cuando dice entonces describirá una carta de divorcio mala traducción muy mala traducción desafortunada traducción porque ahí no va el entonces el entonces va hasta el versículo 4 este hombre vamos a comentarlo se casa con una mujer y sucede que no le gusta según él encuentra una cosa vergonzosa en ella dice en el versículo 1 encontró una cosa vergonzosa así que le escribe carta de divorcio y la despide de su casa ella sale de la casa y ahora se va porque está legalmente divorciada con su papelito y resulta que se casa con otro hombre y entonces ella se vuelve a casar y eso es todo lo que leemos en los dos primeros versículos ok ahorita les puse los cuatro para que viéramos esto del entonces y todas las y y las comas y todo esto entonces vamos a continuar con el versículo 3 en donde ya ya lo leímos mientras ella estaba con el segundo marido el marido número uno pues se pone a pensar y dice oye pues sabes que viéndolo bien este pues desde que te fuiste la casa es un desastre me siento muy solo no sé cocinar no sé cocinar y bueno este me late que quiero casarme contigo otra vez y entonces la Biblia dice no puedes casarte otra vez ese es el primer comentario de este caso hipotético hay un mandamiento hay un mandamiento de Deuteronomio 24 pero no está relacionado al divorcio está relacionado al recasamiento ese es lo que estamos viendo la Biblia dice no no te puedes recasar o volver a casar incluso si el marido número dos muere y ella quedara viuda no puede volverse a casar con el número uno con el primero ¿por qué? ¿por qué no puede volverse a casar con el primero? porque ella porque ella fue deshonrada exactamente por el primer marido o sea la poseyó y luego la votó ilegalmente eso es deshonrada si Marco exactamente ahí voy justo es casi casi lo que sigue exactamente entonces ¿qué es esto de que se encontró una cosa vergonzosa? sabemos que no puede referirse al adulterio ya que en aquel tiempo se castigaba con la muerte entonces no podría ser adulterio los adulteros eran ejecutados ¿sí? apedreados ejecutados y no había necesidad de divorcio más bien había necesidad de un entierro ¿sí? así de fácil la ceremonia que seguía era un entierro no un divorcio si tú supieras que en tu sociedad el adulterio se castiga con la muerte vamos a suponer que ahorita llega bueno X dictador y dice ah pues ahora el adulterio se va a castigar con la muerte seguramente todos harían muchas cosas pero te detendrías justo antes del adulterio ¿no? o sea harías mucho 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 pero ya 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 no porque ¿sabes qué? no no tanto por santidad sino por puro instinto de supervivencia te detendrías justo antes del adulterio y podemos pensar que eso era lo que ocurría en aquel entonces había personas casadas que eran indecentes y desvergonzadas cometían pecados sexuales de manera habitual pero se detenían justo antes del adulterio vivían un divorcio de hecho ya no había amor pero se detenían ahí por temor a la muerte y muy probablemente por esto surgió esta famosa carta de divorcio yo creo que muchos le le decían a Moisés o le habrán dicho mira Moisés a este no lo he agarrado con las manos en la masa pero es evidente que ama a otra o sea vivimos un divorcio de hecho ahí voy entonces Moisés tuvo que regular la conducta para que no estuvieran recasándose con el primer marido que ya las había deshonrado a ver si Lulú con otro que no es tu marido si bueno buena pregunta ya estamos llegando a los temas aquí este bueno vamos ahorita más adelante vamos a llegar a eso el texto pues no ordena divorciarse sino que te ordena que no te vuelvas a casar con una persona divorciada ilegítimamente la carta de divorcio entonces fue permitida por Moisés por la dureza del corazón aunque no hay ningún versículo que podamos leer en el antiguo testamento donde Moisés autorice eso es evidente que así fue Dios digo Moisés lo permitió no lo escribió por supuesto no viene en el antiguo testamento pero así sucedió ahorita vamos a llegar a eso si ay buena pregunta este digamos que Moisés lo permitió y Dios lo concedió o sea Dios no intervino para decirle a ver Moisés que te pasa que estás haciendo y se acabó tu 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 permiso no ajá exactamente en el principio no fue así pero después Moisés concedió esto porque pues era las situaciones eran divorcios ya de hecho no había amor no había nada entonces Moisés dice bueno ya dale una carta cuando menos para regular todo este rollo totalmente irregular surgió este asunto de la carta de divorcio si Marco claro si exacto si muy buen ejemplo que pone Marco asemejándolo a cuando pidieron un rey excelente aportación ah bueno si claro a ver Héctor si ahorita si si exactamente este resulta lo que comenta Marco dijo es de que cuando el Dios decide poner un rey este escoge exactamente le solicitan a Samuel que quieren un rey y Dios dice bueno pues no te han desechado a ti sino a mí y dice dale un rey y les da a Saúl ese es el caso que está comentando Marco en el sentido de que pues que quieres no o sea si de todos modos ya lo van a hacer pues dales esto pero no es la voluntad de Dios no iba a haber bendición en eso bueno entonces este y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer a no ser por caso de fornicación y se case con otra comete adulterio esta es la famosísima cláusula de excepción hay discusión entre los estudiosos de la Biblia porque esta cláusula de excepción solo aparece en Mateo dos veces Mateo 5 Mateo 19 pero solo en Mateo será porque Mateo era divorciado o por alguna otra razón tenebrosa o Marcos y Lucas cuando dijo eso pues andaban distraídos y se les fue o quizás si lo escucharon pero no quisieron escribir eso lo que sucede es que también por ejemplo es un ejemplo en el relato de los gadarenos otra vez Marcos y Lucas mencionan a un gadareno y Mateo dice que eran dos entonces ¿será que Mateo siempre veía y oía de más? la pregunta es ¿cuántas veces tiene que decir Dios algo en la Biblia para que sea cierto? una exactamente no tenemos que estar preguntando siempre cuál es el trasfondo familiar cultural político emocional de Mateo de Jeremías de Moisés Salomón de Pablo para entonces entender por qué escribieron lo que escribieron este argumento de que no es que solo es en Mateo porque empiezan ahí los argumentos bueno de entrada me parece a mí una postura no muy sólida de todos modos lo vamos a ver no hoy pero si lo vamos a ver es como las Biblias muchas de sus Biblias tienen letras en rojo las han visto lo que está en rojo es dicho por Dios Hijo y lo que está en negro por Dios Espíritu entonces de todos modos lo dijo Dios entonces como decía el buen Salinas de Gotari no se hagan bolas toda la Biblia es inspirada por Dios algunos basan parte de su argumento en este hecho de que solo viene Mateo y construyen una explicación para finalmente decir que ahí no dice lo que dice dice un pastor no es buena teología darle más peso al contexto que al texto ¿sí? como dice Raúl ¿cómo dices? cualquier texto fuera de contexto es un pretexto y siempre al texto hay que ubicarlo en el contexto ¿no? pero si de repente le damos más peso al contexto que al texto dice un pastor esa no es buena teología como tampoco es buena teología basar el argumento en lo que no dice el texto no bueno espérame tantito hay que basar el argumento en lo que sí dice no en lo que no dice ¿sí? ok entonces la próxima vez vamos a estudiar a detalle esta cláusula de excepción y ustedes van a sacar sus propias conclusiones pero ahorita vamos a hacer un experimento mental como los que hacían Einstein y Niels Bohr muy interesante entonces el experimento mental es este háganlo háganlo y pónganse en el lugar un cónyuge él o ella lo que usted sea se va de viaje y deja a su cónyuge en casa por alguna razón regresa antes de tiempo y encuentra a su cónyuge adulterando ahí va la pregunta de Lulu adulterio físico adulterio físico es el acto sexual completo hay adulterio dicen emocional en donde ya emocionalmente estás involucrado ahí sentimental emocionalmente pero bueno aquí de lo que estamos hablando es del adulterio físico que es el acto sexual completo ok bueno entonces llegas y sorpresa obviamente el cónyuge ofendido se indigna grandemente se enoja y va con los pastores de la iglesia bíblica gracia soberana y al primero que ve es a Fernando López me cuenta a mí la trágica historia y me dice Fer tú lo enseñaste no te hagas Mateo 19 9 9 dice a no ser por causa de fornicación así de que yo la encontré fornicando bye bye si esta palabra fornicación en realidad en la original es porneia de donde viene pornografía y todo esto porneia es el el palabra general para incluir todas las perversiones sexuales ahí se incluye en porneia adulterio pero también sodomía homosexualidad bestialismo pederastia y todo lo que se les ocurra así perverso ahí incluía porneia bueno ok ese es el punto entonces llega conmigo y me dice acuérdate Mateo 19 9 automático divorcio mi consejo sería el siguiente ocho pasos vamos a orar y ayunar para que Dios te devuelva la paz ahorita estás afectado muy afectado yo también lo estaría cálmate tranquilícate vamos a orar vamos a ayunar número dos tómate tu tiempo esto no es cosa de ya decido ahorita rápido es una decisión súper seria tómate tu tiempo número tres perdona a tu cónyuge en tu corazón oye pero no me ha pedido perdón no no importa que no te pida tú lo perdonas primero lo perdona ya listo ya lo perdonaste ok número cuatro ve y dile que lo perdona ve y díselo número cinco ahora vamos a seguir orando y ayunando para que Dios le conceda a tu cónyuge el verdadero profundo y genuino arrepentimiento hizo algo muy feo muy malo y se tiene que arrepentir número seis si se arrepiente de todo corazón recibe a tu cónyuge esa sería mi recomendación recibe a tu cónyuge número siete si pasado el tiempo si pasado un tiempo razonable no me pregunten cuánto es un tiempo razonable no se arrepiente sino que se endurece y se afirma en esa postura número ocho entonces el cónyuge y sólo el cónyuge ofendido no los pastores puede no debe sino puede ejercer la cláusula de excepción y su divorcio sería legítimo o bíblico ¿si? ¿quedó más o menos claro? a ver eh si, si, si el cónyuge afectado es el que puede optar por divorciarse o por ¿si? entonces cuando se cumplan esas acciones todas las que dije yo no tendría objeción en celebrar un recasamiento siempre y cuando fuera con un cónyuge creyente ¿si? pero faltaría consultarlo con con Polo con Félix con Raúl esta es la interpretación bíblica completa de la cláusula de excepción ahorita ahorita voy simplemente simplemente es el resumen conclusiones el divorcio es una opción personal no un mandato ¿si? ¿se da claro eso? siguiente el divorcio no es la primera opción ni la opción en automático para el cónyuge ofendido el primer mandato no opcional es el perdón la causal válida de divorcio en Mateo 19 9 es porneia que incluye todas las perversiones sexuales no hay otra causal en Mateo 19 9 al menos el divorcio solo aplica cuando la parte ofensora no quiere arrepentirse después de un tiempo razonable la parte ofendida no quiere o no puede perdonar ok bueno este ahora si Mirna si si por eso nada más para aclarar por eso dice ahí la tercera frase para el cónyuge ofendido el primer mandato no opcional es el perdón para perdonar no hay que tener el corazón si lo que dice Mirna todos los argumentos que dice Mirna y yo sé que ella ha estudiado el tema son bien válidos y tengo que aclarar esta interpretación de la clase de la excepción es la que maneja John MacArthur y en la gran mayoría de los pastores reformados sin embargo John Piper y otros pocos la manejan distinto y también vamos a ver en un domingo esa interpretación de John Piper en donde él tiene argumentos para decir que no es cierto que ningún divorcio es válido y ningún recasamiento es válido y que en realidad no hay tal excepción no hay tal cláusula de excepción nada más que no puedo ver todo al mismo tiempo y si no empiezo a hacer un batidillo como lo hice el otro día entonces falta mucho no estoy diciendo que aquí ya se agotó el tema de la cláusula de excepción falta mucho que ver y que aprender pero lo vamos a ir viendo porque todavía hay más argumentos de los dos lados si Héctor si bueno exactamente eso lo vamos a ver también porque Mateo 19 9 no termina ahí dice lo que dijo Héctor si te divorcias por causas ilegítimas y te casas con otro estás adulterado adulterando si exacto digamos que te divorcias porque hiciste un coraje de tamaño del mundo te divorcias y te casas con otra ahí estarías adulterando y a ella la conviertes también en una adultera y tu ex esposa se casa con otro y también estaría adulterando y convirtiéndolo a él en un adultero entonces fue lo que vimos la vez pasada de un divorcio salen cuatro adulteros eso lo vamos a también a ver un poco más la próxima vez aquí la palabra que decía Mirna de adulterio es moiquea y la palabra que utilizó aquí Mateo fue porneia porneia es más grande más abarca más que moiquea moiquea es solo adulterio porneia es abarca más cosas todas las que les dije también incluye la adulterio exactamente entonces hay una pregunta que yo no he podido responder pero vale la pena pensarla la palabra porneia estará incluida incluido pornografía estoy hablando adicto a la pornografía y en consecuencia a la masturbación esclavizante ¿si? ¿estará incluida? no lo sé no lo comenta nadie de los que yo he escuchado pero valdría la pena pensar eso bueno entonces pues ahí termina no sé si hay alguna otra pregunta Polo nos pidió a todos que preguntáramos y que no nos quedáramos con dos si Raúl exactamente es lo que dice al final la parte ofendida el divorcio solo aplica cuando la parte ofendida no quiere o no puede perdonar pero Dios le concede la opción de divorciarse si pues es evidente que no quiere arrepentirse y es evidente que quiere permanecer en ese adulterio en esa situación entonces este pero eso no eso o sea buena pregunta eh eso no libraría a la parte ofendida de perdonar si mi consejo sería de todos modos perdónalo y bueno si ya quiere divorciarse evidentemente ya no va a reaccionar ¿no? ¿alguien más? si ahí la parte ofendida tiene autorización o puede ejercer la opción de divorciarse y de casarse con otra persona si si es una buena reflexión de José hay que perdonar y para que pueda empezar a salir algo bueno de otra forma ahora creo que será clarísimo que no es un mandato divorciarse es una opción que puede ejercer bíblicamente bien la parte ofendida desde mi punto de vista no en automático no como la primera opción sino después de haber aplicado todo eso que dice ahí eh ¿alguien más? si por si ese es la el fundamento ¿no? estamos pensando en el caso de creyentes una cosa ahorita que quiero aclarar o quiero comentar es Mirna me ha estado pasando varios eh conferencias de de personas concretamente de Nancy Lee de Moss ¿sí? en donde créanme ella cuenta varios casos pero varios muchos y no ella los cuenta sino que van las personas y cuentan su testimonio de cómo les pasó esto que estoy diciendo y tomaron la decisión de perdonar de ponerse a orar de pedirle a Dios arrepentimiento por su cónyuge y sus matrimonios fueron restablecidos entonces no es nada más ay pues sí este ahí puso Fer unas cosas pero la verdad es que yo me divorcio no, no, no o sea es en serio y es lo que dice Polo si de veras quieres hacer la voluntad de Dios posiblemente tengas que hacer esto y Dios te va a dar el perdón es algo impensable si cualquiera ahorita que ustedes de ustedes que piense que le pase eso bueno es como para darse un tiro pero hay que creer en Dios querer hacer la voluntad de Dios y Nancy Lee de Moos les puede contar N mil casos en donde efectivamente la el cónyuge ofensor regresa arretentidísimo transformado y restauran su matrimonio y en la parte ofendida lo perdona olvida y siguen adelante entonces hay que hay que decir esto para para redondear el tema si este Lucy gracias Lucy gracias bueno no tienen que escuchar a Nancy Lee de Moos aquí mismo entre nosotros hay personas que han decidido hacer esto orar por su esposo no aplicar la cláusula de excepción seguir orando por su esposo por el arrepentimiento y esperando por un milagro eso es totalmente válido si bueno si vuelve otra vez a lo mismo este pues si vuelves a aplicar lo mismo todo otra vez este si definitivamente se puede complicar esto hasta la potencia N no así somos los humanos este si Raúl ahora eso por favor no se vaya a malinterpretar no estoy promoviendo el adulterio para que entonces Dios perdone y todo eso definitivamente no a ver Mirna si si exactamente el punto es la gloria de Dios y siempre hay que ver como vas a glorificar más a Dios aplicando la cláusula de excepción o perdonando claro si el otro no quiere ya hay muchas posibilidades bueno pues vamos a a sí 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 el perdón es todo un tema y hay que el punto es llevas esa ofensa a la cruz y la pones ahí junto con las otras cinco mil tuyas sí o sea sabiendo que somos igual de de pecadores bueno pues vamos a perdón que se extendió esto pero también por un lado son buenas las preguntas este vamos a orar para terminar no Dios te damos muchas gracias padre por este tiempo gracias por este pasaje gracias por tu claridad y pues siempre siempre nos topamos Dios con que la vida cristiana es sobrenatural nosotros ni siquiera podríamos perdonar ni olvidar ni hacer nada de lo que tú dices si tú no lo haces en nosotros ayúdanos Dios y realmente haz un milagro con nosotros para que estemos dependiendo siempre de ti que en el fondo nuestra mayor prioridad sea glorificarte a ti y engrandecer tu nombre y Dios ayúdanos a que todos tengamos matrimonios muy muy sólidos muy fuertes creciendo en amor siempre y que estemos deliberadamente trabajando en esto consciente y a propósito haciendo obras y teniendo objetivos para que nuestros matrimonios sean cada vez más parecidos a la relación de Cristo con su iglesia gracias Dios y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén